No es habitual que nos entusiasmemos tanto con una invitada como en este caso con quien me acompaña. Y la realidad es que somos profundos admiradores de Ileana Hernández. ¡Tantas veces! Gracias. Eso casi nunca ocurre. Eso es una cosa rarísima que el equipo aplauda. Y si ella va caminando, bueno ya estuvo caminando por los pasillos y ha recibido muchísimas muestras de cariño. Si hay alguna persona que está mirando el programa y no sabe quién es ella, Ileana durante años ha enfrentado en Cuba uno de los mecanismos de acoso más intensos y extensos. Y le ha importado un rábano. Se ha enfrentado a los miserables de la dictadura de todas las formas posibles. Desde su casa, escapándose de su casa cuando se la tenían rodeada. En las calles, apareciendo en lugares donde después los del régimen decían, ¿qué está haciendo ahí? ¿Cómo es que salió? ¿Quién sabe a cuántos arrestaron por culpa de no saberla vigilar apropiadamente? Ileana, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, para mí es un placer poder estar aquí en vivo, así sentados los dos en el mismo lugar porque siempre yo desde allá y tú desde acá pendiente a la conexión y nada bien, aquí estoy por fin. No, encantado de la vida. Y las últimas veces que conversamos era contigo ya en España. Ya, sí. Donde has ido a instalarte por un tiempo, no permanentemente. No, no, no permanentemente porque pienso regresar a Cuba, o sea, cuando cumpla el tiempo que me robaron ellos, pues pienso regresar, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo está tu familia en Cuba? Bien, bueno, los jóvenes han tenido que salir todos de Cuba, solamente queda uno allí, pero los otros cuatro primos salieron de Cuba, incluso dos de ellos salieron estando yo en Cuba porque el hostigamiento era mucho y el último que salió fue el protésico dental que a ese sí le molestaba muchísimo en el policlínico porque él trabajaba en el policlínico ahí cerca de la menjeira. Tú sabes qué, y te lo preguntaron aquí un ratito antes de esta entrevista, y yo me había olvidado que lo habías mencionado, ¿se cepillaron al gallo ese que cantaba cuando estábamos en las conversaciones? A ver, imagínate, el gallo, en mi casa hay gallo, pero el gallo que ustedes que escuchábamos era el de los vecinos de al lado que viven dos niños pequeños que al final terminaron comiéndose el gallo porque hay mucha hambre. No hay gallo de mascota ni soñar. No. No hay que encariñarse. No hay que encariñarse. ¿Cuánto te duele lo que está pasando hoy en Cuba ahora del lado de afuera? Imagínate, estando allí lo sufría, pues desde fuera se sufre aún más porque te sientes totalmente impotente, ¿no? Entonces solamente puedes informar, educar y dar soluciones posibles de lo que puedan pasar en las futuras manifestaciones o cosas así hasta el momento que he indicado que llegue, ¿no? De poder estar allí otra vez y seguir combatiendo la dictadura. Ahora, espero que no le quede mucho a esto, a pesar de que ahora se están otra vez dando la mano con los rusos, están negociando y están vendiendo la isla ahora mismo a los rusos, que es algo que espero que el pueblo cubano no acepte y decida de una vez ya tumbar esa dictadura de alguna manera. Porque entiendo que ahora mismo el pueblo cubano tiene miedo, pero es que se están muriendo igual, o sea, se están muriendo por falta de medicamentos. El otro día falleció un señor por falta de alimentos en Holguín, en plena calle. Todos los vimos en las redes sociales y luego supimos que el señor al final falleció. No es el único que muere de hambre ni de falta de medicamentos ahora mismo en Cuba. Los niños, ahora mismo los niños, nos hemos enterado hace apenas unos días que un bebé de cinco días falleció, que el médico lo mandó para la casa, que estaba amarillo, lo mandó para la casa y falleció en la casa. En fin, es demasiado. Ahora mismo en Cuba hay 13 presos políticos en huelga de hambre. Y ahora mismo está también Josep Borrell visitando, haciendo conferencias con los supuestos MIPIME, con los supuestos empresarios, que todos sabemos cómo los empresarios en Cuba trabajan, o se alinean a la dictadura comunista cubana, o no eres empresario en Cuba, o eres empresario acosado. Exacto, empresario acosado. Y así es la situación que estamos viviendo ahora mismo en Cuba. Cuéntale a los televidentes quién es Borrell, para quien no sabe. Bueno, Josep Borrell es el que tiene que ver con las relaciones internacionales y políticas en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea. Y en esto mismo es del PSOE, lamentablemente pertenece al Partido Socialista en España, pero en la Unión Europea es el presidente de las relaciones exteriores y políticas de la Unión Europea. Y en estos momentos está allí, dice que no va a hablar nada de derechos humanos, dice que lo que le interesa es la negociación, cómo emprender entre la Unión Europea y Cuba, a pesar de que días antes el eurodiputado Leopoldo López y otros eurodiputados más denunciaron la situación real del pueblo cubano, de los presos políticos y de todo lo que está pasando en Cuba, que no es por el embargo de los Estados Unidos. O sea, el embargo no le da ningún derecho a nadie a reprimir ni encarcelar a las personas porque piensan diferente. No sé qué director de Sino, qué escritor fue que dijo que si se hablaba de surrealismo, esa era la vida real en Cuba. Hay un pequeño ejemplo de algo que surgió hoy mismo, que quiero compartir con los televidentes y contigo, que es una escena alucinante en la que básicamente se le habla al fantasma del tiranosaurio, a Fidel Castro. Vean por favor. La presencia de nuestro invicto comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Y entonces, ¿qué se puede esperar, verdad? ¿Tú recuerdas a Chávez y el pajarito, a Maduro? Claro, Maduro, claro. Para que no estén tanto, Nicolás Maduro dijo un día que andaba caminando por un área de Miraflores y se acercó un pajarito y resulta que era Chávez que había muerto, pero que se reencarnó en el pajarito y parece que le cantaba, le daba información de cómo manejaba las cosas. Pues ahí está en fantasma entonces el otro. Vamos, es que ellos están ahora mismo, ya saben, el descontento que tiene la población cubana. Entonces están buscando la manera de levantar la imagen del estafador mayor, porque si Cuba está así es precisamente por ese hombre, por ese hombre que quieren que la gente vean en una silla vacía, ¿no? O sea, precisamente porque ese hombre estafó a todo el pueblo cubano. Yo ayer estuve viendo la película Plantadas y he llorado, que no te puedes imaginar, de ver el sufrimiento y la tristeza de que el pueblo cubano esté en esta situación incluso después de tanta lucha por la libertad de Cuba, ¿no? Y que aún continúen la gente en esta situación por cuatro pelagatos, porque son pelagatos que como han sabido estafar a un pueblo, incluso también a un mundo, no sé si es chantajeando porque yo dudo mucho, ¿no? Yo no entiendo a Josep Borrell, por ejemplo, ni a otros tantos que sabiendo la realidad que está pasando el pueblo cubano, aún continúen insistiendo en tener una relación cordial con esa empresa criminal que hay en Cuba, que ha secuestrado a nuestro país. Y cuando hablamos de eso, aún en el marco de esto que está pasando, falta una parte que es repetir el 11 de julio. Falta algo que, como consecuencia de lo que pasó después del 11 de julio, la dictadura en la práctica dijo, ah, quieren salir a protestar, les pueden tocar 5 años, 14 años, 7 años, 11 años. Y la gente, esto me lo imagino, tú me dirás que tan lejos estoy de la realidad. Estás en, bueno, si no hago la cola del pollo, en casa no hay nadie que pueda hacerlo porque mi mamá está lastimada y no puede salir, o abuelita cobra 4 pesos de pensión, y si yo salgo a protestar y me meten preso, ¿qué se va a comer en casa? Hay como un mecanismo ahí que también la escasez es utilizada como un arma. Sí, así es, pero yo creo que ya el pueblo cubano va a llegar un momento que no va a entender en esa situación. Y lo único que tienen que hacer ahora mismo es, por ejemplo, miren Caimanera, te voy a poner el ejemplo de Caimanera. Hace poco hubo una gran protesta en Caimanera que apresaron a 5 jóvenes cubanos, que yo les llamo los 5 héroes. Esos sí son los 5 héroes, no los espían. Los descarados de la radio de Abispa. Sí, exacto, liberen a los 5, hicimos ese hashtag en Twitter, liberen a los 5 porque esos sí son héroes. Y si te das cuenta, cuando reprimieron a esos jóvenes no usaron armas y el pueblo cubano tiene que empezar a despertar y a darse cuenta de que lo que hay que hacer, lo siguiente, no es quedarse a hablar con los comunistas, es simplemente destituir a todos esos dirigentes de los municipios, destituirlos en nombre del pueblo cubano y responder y tomar la sede de gobierno y tomar los municipios, es lo que toca. ¿Qué dicen desarmados? Bueno, es que los boinas rojas ya no vi que sacaron armas, entraron a golpes a la gente. No se dejen dar, no se pueden dejar dar, hay que recuperar el país y no va a ser a las buenas, lamentablemente, porque el puesto a dedo lo dijo, por encima de su cadáver. Así mismo, así mismo. Te va a ser unos días, me encantaría que vuelvas antes de irte rumbo a España, aquí eres invitada de honor. Claro que sí. Para nosotros es una alegría inmensa poder contar contigo, saber que estás bien y valorar ahora decirte en persona cuánto te respetamos, cuánto te admiramos por todo lo que has hecho. Gracias, gracias. Claro, cuenta conmigo y bueno, ya sabes que desde España también, ahí sigo dando guerra, hemos cancelado varios conciertos, digo, hemos cancelado, porque aunque yo estoy por aquí, participamos también al grupo Mala Fe, que es Buena Fe, pero es más conocido por Mala Fe, han vivido en carne propia lo que sufrimos nosotros en Cuba. Qué bueno. Y con menos represión, simplemente usando la democracia y usando la libertad de expresión y diciendo y contando a los dueños de los locales quiénes son esos personajes, como tiene que ser. Un gusto. Igualmente. Qué alegría. Vámonos a un paréntesis al regresar, unas cuantas novedades para compartir, incluyendo algunas de lo que está pasando en la guerra en Ucrania. ¡Vámonos a un paréntesis! No. No. No.